Valoro el acuerdo y además concreto. Este acuerdo, y les felicito enormemente, no hay día casi que no lo tenga que hacer, a la consejera y al delegado de la Junta también, por haber hecho un acuerdo que es medible, va a tener presupuesto y va a tener una oficina técnica. Pero sobre todo es un acuerdo minucioso, elaborado durante mucho tiempo, con muchas propuestas, soportadas a la crítica y al contraste. Es decir, realmente créanme que es un documento útil, que no vamos a llamar plan, primero porque el concepto plan está muy manido y parece que los políticos encima lo utilizamos para arrojarnos como si fueran piedras.